Te voy a eliminar, compadre, son a pesar de tu vida. Pero si no fui yo. Mira los hay a mí, mira los hay a mí, mira los hay a mí. ¡Yo! Ah no, este tipo está muerto, espérate. Pómpeme, hazme el favor. Ya, amigo, eh. Nos caeron. Ah, fue Gin? Sí. Buena Gin, como te fuiste tú volando para allá? No sé, hermano. Gin? No sé, hermano. Polo, ¿y te fuiste de verdad? Quinta, pues no se peinca hacer. Mira, mira el otro. Ya, pero ahí está jodiendo. Dale! ¡Feliz! ¡Yo que asco! ¡Feliz! ¡Pesado! Dime, dime cómo me viste ahí, Gin, con el Haunted Rifle. No, pero te lo dejo un tiro. No, pero igual, papá, es darle esa distancia. ¡Qué tenía bueno allá! Este huevo ha salvado también, este huevo me quedó bueno. A ver, nos quedan tres gentes, men. ¡Qué bolas! No, 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 no. ¡King! ¡King! No sé de qué pesado es. Este es chiquito, bro. Mira, llévense los botiquines. No, no, no. Llévatelo tú, llévatelo tú. Que tú tienes de falta vida. A ver. ¿Yo? No lo voy a hacer pesado. Mira, llévense los minis estos si pueden. O los botiquines, no sé. ¿Te llevas hasta el sniper tú? Sí, lo quieres tú. No, 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 no. Quédate con él. Venga, Hunter Rives. Vamos para... Esta montaña, no tenemos nada para... ¿Cómo se llama eso? Para subir, ¿no? No, Dios, no. Dale, caballero. Tres gentes, nada más. Un, tres, un, tres. Y el coche tiene tantito. Bueno, vamos para ver. Están fajados. Son diferentes equipos. Sí. Es que ellos nos van a ver. Deberíamos subir. Vamos a subir a matar a ese. Ven. los mato... Lo... Vamos a ver... Vamos a ir. Qué bueno Que bueno que brinca've... Correcto. Un,... miralo aqui por aqui tienen que estar buscarlo ahora no hay un jumpa ni nada voy a ver por allá aqui uno solitario por allá vamos esta en la montaña que estábamos nosotros tu sabes verdad voy a subir este video y me vas a decir que volar nada mas te digo ese es el chamaco el tipo esta ahi ya lo voy ya lo voy ya no ya no ¡Suscríbete! 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 Buen juego, mi gente. Buen juego. Y Polo dice... Fue berreado porque si no, que se me tiraron un aeronave Impulse. Como otra gente pagaría ahí, por gusto. Y mami, yo me quedé a uno de vida. Sí, pero también no tenías que tirar el aeronave Impulse. Bueno, este juego de verdad me puse de penga con el haunted rifle. No, bueno... esto es para ti Wolfgang que dice que te pone bueno con el Haunted Rifle para que sepa que aquí tienes la competencia I love you